Este es un puerco spin, y es un animal que posee una única forma de ataque, pero suele ser muy efectiva, y esa es con sus púas. Su cuerpo está rodeado con más de 30.000 púas afiladas, que están listas para encajarse en la piel de su oponente. Si no, pregúntale a este leopardo, que se fue lastimado por andar de curioso.